Tengo un nuevo problema Es que no estoy durmiendo muy bien Quiero hacer desnudar Pero ya voy por el capir y tu madre Tengo un nuevo problema Y ando con ganas de saber por qué Yo completo libre de quejas Parece que no lo atacan No lo hice Me vienen a buscar Y ando con ganas shuttar Y ando con ganas de saber por qué Tengo en ganas de saber por qué Seré por sólo No puedo dejar de llorar Me suena siempre feliz Tengo un nuevo problema Es que no estoy durmiendo muy bien Si quiero hacer esto un amor Bróllate por el capítulo y tu letra Me pierdo en la piscina Me rucho hasta luego Todo lo que ves lo que ha Me rucho hasta luego Me rucho hasta luego Me rucho hasta luego Lo que ves lo que ha vivido Me rucho hasta luego Me rucho hasta luego Me rucho hasta luego Me rucho hasta luego ¡Gracias!